Lo primero que hice al despertar fue ir directo a la cocina. Usualmente espero un poco para desayunar pero la católica es lejos así que tenía que salir de mi casa temprano. Esta mañana decidí prepararme uno de mis desayunos preferidos que es una arepa rellena con un huevo frito. Puede sonar raro lo sé pero les prometo que es una buena combinación y en realidad ha sido mi desayuno todas las mañanas por el último mes. La gente dice que eventualmente me voy a cansar pero aún no ha sucedido. Mientras comía me entretuve viendo snaps y stalkeando algunas de mis youtubers favoritas en Instagram. En este caso fue AspingOver y Paprika como siempre estaba reclamando como si se nos hubiera olvidado prepararle su arepa. Después de comer subí a arreglarme y aunque yo no soy la persona más experta con el maquillaje si hay algún consejo que puedo darles es que tienen que tener la cara limpia e hidratada para que dure más. Por eso yo decidí usar Angel Somber Skin para lavarla. Ustedes ya saben que estoy obsesionada con los limpiadores frescos de Lush y esta me encanta porque deja la piel súper suave y no la reseca. Para añadir una capa adicional de hidratación usé un tónico que también es de Lush y huele a rosas. Después seguí con Enchanted Eye Cream porque descubrí que usar una crema de ojos antes de maquillarme es la única forma de que el corrector me dure y no se vea falso. Por último apliqué Cosmetic Latte en toda mi cara. Es una crema ligera pero mantiene la piel hidratada todo el día y evita que absorba el maquillaje. No sé si recuerdan que les conté que esta crema es para hombres pero es increíble. Así que les recomiendo a todas las mujeres que la prueben. Como iba a estar todo el día en la universidad decidí empezar mi maquillaje con un primer. Este es de Benefit y me encanta porque ayuda a iluminar muchísimo la cara. Como todos los productos de la marca la presentación de este es bellísima. Parece una barrita de pega y huele a fresas. Obviamente es necesario tapar mis ojeras y para eso usé este corrector de Maybelline. Si lo recuerdan lo mencioné en mis favoritos de octubre porque es súper ligero y se difumina muy bien. Sobre esto tengo dos tips. El primero es poner el corrector en forma de triángulo para iluminar toda la zona y el segundo es dar pequeños golpecitos en vez de arrastrar el dedo al momento de aplicarlo. Para evitar que el corrector se fije en las arruguitas alrededor de los ojos use este polvo traslúcido de Soap & Glory. Los polvos traslúcidos no tienen color y por eso se ven mucho más naturales. Este también es ideal para hacer retoques si tienes la cara brillante durante el día porque no se acumula. No me gusta para nada usar bases pesadas o bases en general así que aunque es una ocasión especial decidí optar únicamente por este polvo suelto de Bare Minerals que unifique el color de mi cara y hace que no me vea tan pálida. En cuanto a mis ojos ya les he dicho que el maquillaje no es mi fuerte así que hice algo súper básico con colores muy neutros de la paleta Naked Basics. Primero usé un marrón claro en todo mi párpado y luego uno más oscuro en la cuenca para darle un poquito más de profundidad. Por último usé un color crema en el arco de la ceja y el lagrimal para iluminar un poco mis ojos. Es algo muy sutil pero eso es lo que me gusta. Otra cosa que no suelo usar es delineador así que voy a saltarlo por completo y pasar a rizar mis pestañas y ponerles rímel. Sé que esto no tiene nada que ver pero amo el color de esterrizador y en verdad funciona bastante bien. El rímel es de mi mamá y me gusta porque da bastante volumen y color sin ser exagerado. Luego con este lápiz de Benefit peiné y rellené un poco mis cejas. Es importante volverlas a peinar una vez que terminas para quitar cualquier exceso y hacerlas ver más naturales. Después le di un poco de color a mi cara con este colorete de Benefit. Para mí Benefit tiene los colores de blush más hermosos de todos y además vienen en unas cajitas magnéticas increíbles. Este que estoy usando es mi favorito porque tiene un color oro rosa súper diferente. Para terminar usé esta pintura de labios de Revlon. Tiene un color rosado bastante natural y lo que más me gusta de ella es que es mate. Yo la conseguí en Farmatodo en diciembre del año pasado y les recomiendo que la compren si la llegan a ver. Para el pelo decidí irme por lo seguro con algo que sé hacer muy bien, una media cola trenzada. Primero lo desenredé por completo porque no hay nada peor que encontrarte con nudos mientras haces una trenza. Dejé mi raya como suele estar, hacia un lado, pero si ustedes dividen su pelo en el medio también sirve. Lo que yo hago es una trenza francesa invertida. También se le conoce como trenza holandesa y eso básicamente significa que en vez de cruzar los mechones por encima lo haces por debajo. Esto hace que la trenza sobresalga y se vea mucho más elaborada y difícil de lo que en realidad es. Si quieren ver un tutorial más detallado de este peinado paso por paso pueden darle like a este video. Por último me puse mis accesorios y me vestí para salir. Mi pulsera de pompones crema es de perinola y mis arcillos y mi anillo son de Dopodomani. El crop top que estoy usando es de mango y el largo es perfecto para combinar con esta falda de Zara. Apenas la vi me encantó porque tiene un corte bastante diferente y el patrón es hermoso. Mis zapatos también son de Zara y son los tacones más cómodos que he usado en toda mi vida. Por último mi cartel es de Michael Kors. Si se divirtieron viendo este video pueden darle me gusta. Si tienen cualquier pregunta o comentario déjenla abajo que la voy a responder y si quieren ver más videos como este suscribanse. ¡Chao! ¿Me puedes preparar una arepa en la sartén? Porque a mí no me quedan taponitas y ya tengo que filmar. ¿Te la vas a comer? Sí, no he desayunado. ¿Tú no has desayunado? Bueno, tenía que desayunar en el video, no iba a desayunar en la vida real.